El papá de mi hija y Ecuador es policía, me golpeaba mucho y no casi la justicia y le demandé y cogí mis cosas y me vino. El Ecuador vive la segunda ola migratoria y miles de ecuatorianos arriesgan su vida por el famoso sueño americano, porque el sueño ecuatoriano ya no lo creen. Y últimamente en redes sociales se ha popularizado la idea de emigrar, familias mostrando su trayectoria. Incluso lo más triste es que ofrecen paquetes como para cruzar la frontera, como si fuera agencia de viajes. El emigrar, empezar de cero, no volver a ver a tu familia, siempre será difícil, pero lo más difícil es la forma en cómo lo hacen. Últimamente se ha vuelto popular cruzar la selva del Darién en Panamá, una selva que se ha ganado la fama no solo por ecuatorianos, sino por miles de personas que buscan el mismo sueño. Pero ¿qué tan grande puede ser ese sueño para que esa selva, que ha cobrado muchas vidas, siga siendo popular? Es peligrosa. Y siempre me he preguntado, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Realmente vale la pena? ¿Cuánto gastaron? ¿Por qué no invertir en tu país? Durante cinco años me he dedicado a dar razones para demostrarte lo bueno que es el Ecuador. Pero cuando no encuentras esas razones, encuentras testimonios. Esto es la pesadilla americana para una mujer. Esto es la pesadilla americana. Este video, mi chan, va a ser completamente diferente a lo que normalmente ustedes están acostumbrados. Va a ser un poquito sensible, así que espero que todos los comentarios que ustedes tengan sean con mucho criterio, con mucho respeto. Bastimosamente en Ecuador vivimos la segunda jovenla migratoria más grande después del 99. Incluso lo que me parece súper raro es que normalmente he visto hasta publicidad en TikTok diciendo nosotros te pasamos por la selva y ni sé qué, llegas en tantos días por nada más y nada menos que mil novecientos o seis mil o diez mil. Como que si fuera una promoción a un tour turístico. Las cosas no son tan fáciles como te aparecen en redes sociales porque esas recomendaciones son mucho más peligrosas de lo que crees. Por esa razón hemos venido a una calle que es la considerada la parada a conseguir ese sueño americano. ¿Cuánto tiempo aquí en Estados Unidos usted? Recién, por los cuatro meses. Yo llevo aproximadamente un diez y medio. ¿Ah, recién? Sí, recién. Yo llevo aproximadamente dos años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Un mes, quince días. ¿Un mes, quince días? ¡Wow! Yo hace tres meses ya estoy aquí. ¿Tres meses? ¿O es ciencito? Sí, recién. Ahí quiero coger trabajo, pero a veces hay. Una semana recién. Una semana recién. Y aproximadamente estábamos un mes, quince días, así. Reciénmente tengo dos meses. Realmente no fue fácil. Después uno tomó una decisión. No quería venirme solo. No quería venirme solo yo primero, pero después sí venirme para mi familia. No es lo que nos espera aquí con tantas leyes. Dice, ay, no, es que no puede pasar nada. Yo le digo, yo he vivido en carne propia todos estos meses que no. Para una mujer es terrible, totalmente terrible. Para un hombre, por lo menos, o sea, las cosas se hacen más ágiles. Para una mujer es muy terrible. A la semana que llegamos conseguimos trabajo, pero porque nos ayudaron así. Quería trabajar como empacadora de frutas y legumbres, pero decidí retirarme porque había gente que quería realmente explotar. Y por gente ecuatoriana, eso es lo peor. Gente ecuatoriana. Gente ecuatoriana. Eso es lo peor, que tuvimos compatriotas. Es mi primer día que vengo aquí a la parada. Nunca había venido. Yo había pasado por aquí por un curso que hice aquí al lado, pero es mi primer día. Vine para mí aquí para ver qué tal. Y bueno, sí, sí, le veo un poco complicado. No, no he trabajado. No he conseguido nada. Que hay bastantes migrantes también que están con trabajo y hasta con más tiempo. Ya son conocidos y les llevan a ver. De todo, de limpieza, de construcción, de lo que hay, hay que ir. Y aquí me imagino que por tanta gente que hay, es a la primera persona que agarren y hacen abajar. Sí, es el que primero lleve y da suerte en la que lleve. Y la mayoría le va a decir, yo vine por el sueño americano. Es una pesadilla americana para una mujer. ¿Por quién tomaste la decisión de venir? Por mi hija. El papá de mi hija y cuatro policías me golpeaba mucho y hizo casi justicia y le demandé. Y casi hizo justicia y me cansé, cogí mis cosas y me vi. La razón por la que yo vine es por la situación en Ecuador. Tanto la pandemia, se empezó a ver mucha corrupción, mucha delincuencia. El presidente no empezó a verlo primero por la seguridad ni por la educación. El país es muy feo y por eso que yo tuve la necesidad de emigrar acá a Estados Unidos. ¿Y te arrepientes de haber venido? ¿O tienes aquí? ¿O ya tienes que ver de aquí? Por una parte no me arrepiento por la situación económica, como comenta. Ya le vi abajo y aquí hay que trabajar, hay que luchar, hay que darle todo lo mejor de uno. Y si se llega a tener cualquier cosa, no en grandeza, pero sí una diferencia, algo al país de hoy. Pero la otra es la situación que nos encontrábamos allá. No es por hablar mal, pero cada quien vive una historia diferente en cada lado. O sea, en el Ecuador, aquí tenemos una historia muy diferente. Tía, la situación aquí es un poco complicada porque es el tema del clima, o sea, en el cual nos encontramos ahora. Para vivir aquí, o sea, muy difícil. No podía conseguir arriendo, peor trabajo, porque necesitaba una cierta cantidad de dinero. No podía arrendar porque te piden garantías. No, yo no era venir acá. Yo vine por acompañar a mi mamá. Creo que la idea de emigrar en general siempre va a ser difícil. Dejar tu país, dejar tu familia, dejar todo lo que tú tienes por un sueño que muy probablemente no sabes qué es lo que te puede pasar. Por eso nosotros nos esforzamos tanto en crear empresas, en crear emprendimientos, como para poder generar trabajo. Que esa es la forma. Si algún amigo tuyo está emprendiendo, si algún amigo tuyo quiere hacer empresa, póyalo, creese. Porque esa es la forma en que nos vamos a apoyar a nosotros entre ecuatorianos. ¿Tú cómo lo hiciste para venir a Estados Unidos aquí? La verdad, tuve que agarrar un coyotero, como que un pasador, para poder llegar. Mira, la verdad, yo en Ecuador, en tiempo de antes, era bonito vivir. O sea, había dinero. Llegó la pandemia y este presidente que tampoco dio oportunidades de más trabajo, como él prometió que iba a haber más trabajo. O sea, eso no cumplió. Y por eso se cerró todas las plazas, todos los trabajos. Por eso que la gente, mucho, ha emigrado. Yo pasé encerrado de inmigración un mes. Lo que se rumora en las redes sociales es que dos, tres días pasas de inmigración y te sueltan. Y ya estás al otro lado. Claro, eso es lo que yo también leí. Pero nosotros nos entregamos y cuando nos nombraron dijimos, no, ya vamos a salir de los cuartos fríos o las hieleras que les dices. Como decía, bendecirlos porque mal o bien nos daban café, almuerzo y merienda y un techo donde estar. Muy, muy, muy duro, complicado porque se veía muchas cosas, se escuchaba muchas cosas en todo el trayecto. Panamá, siete países que tocan cruzar. Todo lo que se rumora en TikTok, en las redes sociales, pues sí, a la mayoría de todo lo que se rumora es verdad. Pues una vez que nosotros llegamos a México, ahí se salva, se saca un salvoconducto. Y muchas de las veces no se puede sacar ese documento. Se toca, como decir, hacer un trámite que demora muchos días para poder sacar. Mucha de la gente no lo hace, esquiva ese permiso para poder transitar. Y desde portan, otros corren con suerte y avanzan. Fui una de las personas que no sacó nada de eso. Pero sí, pagamos, como decir, un coyote y quien nos ayudó. En más o menos pagamos alrededor de $3,000 desde la frontera de Guatemala, México, hasta la frontera México-Estados Unidos. Yo vine con coyoteos. Yo llegué acá en 22 días. Pero desde que llegué sí se me ha hecho complicado, totalmente complicado. Con las personas que he trabajado anteriormente en Ecuador, ahorita están perdiendo el negocio porque ya no les da. ¿Cuánto tiempo te tardaste en venir acá? Un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí. A ver, primero salí de Ecuador, en la frontera de Colombia con Ecuador. Hasta allí en la selva del Ariel, para ir hasta la selva del Ariel. ¿De Panamá? Sí, eso fue lo más difícil. La selva del Ariel, que pasé, en 7 días estuve en la selva. Era la selva más fea, unos montes grandes. ¿Pero te daban de comer o no tenías comida? Sí, tuve que llevar comida. Y ya salí de Panamá de la migración. Fue la migración de Panamá. Ya después me echaron más allá en un barco y después salí de Panamá. Un día y medio salí, o sea, para salir todo de Panamá. Ya después que salí de la selva. ¿Cómo viniste tú aquí? Por la selva. Por la selva con tu hija. ¿Cuánto tiempo detrás, decía, fue eso? 29 días, ¿no? Diciembre. O sea, para mí fue la mejor decisión haberle dejado sola de Ecuador. O sea, obviamente, obviamente, con tu historia, obviamente tienes razón. Porque hay personas que critican solamente por tu hija. Estuve en migración y le soltaron. Sí, sí me entregué. Duré un día. ¿Un día? Yo creo que, claro, por tu hija me imagino de haber sido situación. ¿Y cómo te enteraste de toda esta situación? ¿O ya tenías antes alguien que aquí te podía ayudar? Y yo mirando TikTok. ¿Y solo mirando TikTok? La vida que yo, ya, ya. O sea, claro, me imagino que a diferencia de lo que tú hayas vivido, muy aparte de la situación económica, la agresión no se justifica en ningún sentido. Prácticamente, para mí, fue muy difícil. Venimos por tierra, recorrimos diferentes países, recorrimos muchos peligros. Exactamente, yo llegué acá en un mes. Yo me vine exactamente con dos mil dólares hasta México. Por desconocimiento, pues, en México me tocó coger coyote y tuve que coger dos mil quinientos. Para que me cruce aquí hasta donde estoy acá y me costó a través de cuatro mil quinientos. Pero tú lo hiciste por la frontera. Por la frontera. Nosotros no tuvimos esa suerte de salir, de entregarnos a inmigración y salir al siguiente día. Porque más o menos dura unas 24 horas. Nosotros nos detuvieron. O sea, ustedes pasaron y nos detuvieron. Y nos detuvieron a inmigración y nos llevaron a un reclusorio. Y igual estuvimos un mes detenidos y luego teníamos que dar una versión creíble. Si no nos creían, pues, nos reportaron. Solo usé un guía para que me pase Guatemala nada más. Y ahí yo me vine de sol a sol. Realmente teníamos que venirnos por frontera. Pero conseguimos un contacto de un amigo en Guayaquil. Y nos vendió un tour a Panamá y volamos a Panamá. Y de ahí por tierra hasta la frontera. Me demoré como quince días en entrar a la frontera. ¿Quince días? Quince días mientras he estado con la frontera. Sí fue fuerte porque no, no es fácil. Igual es un riesgo. Es mucho riesgo. Chuta dice, entraste rápido en quince días. Porque, por ejemplo, yo me topaba con personas que tenían dos meses. Desambulando en México que no podían y no podían pasar. Compré un boleto por otros contactos. Compré un boleto y fue directo a la frontera. El boleto es un solo bus. No te digas de transbordo ni nada de eso. Entonces, para mí fue fácil. Gracias a Dios porque venía orando todos en el camino y todo eso. ¿Algún consejo para los ecuatorianos que estaban viéndote? Que aprovechen todo lo que tienen. Porque uno sufre y acá se viene a dar cuenta de lo que es familia, comida, todo lo que teníamos allá. Yo digo a toda esa gente que piensan venir, piensan hacer su viaje acá. Yo digo la verdad que se esperen allá. Que se esperen porque la verdad aquí la vida también aquí es dura. Aquí también hay que sacrificarse mucho. A veces personas corren con suerte. Llegan o no. A veces en el camino fracasan. De igual una vez llegado acá también se sufre por el trabajo. A veces no se encuentra. A veces se tiene. Lo único que les digo es que siempre antes de la aventura que uno piensa en venir es pensar en todo lo que se tiene allá. Soy una de las personas que tuvo todo allá. Tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi familia. Aquí es lo más importante. Y por aventurarse o tener algo mejor, creo que sería mejor en familia. Piense bien, converse con sus esposos, sus hijos y a tomar una decisión porque eso les lleva a no sentirse. Cuando uno llega acá se siente solo. Que es loco escuchar todas esas historias. Video diferente. Video para concientizar a muchos ecuatorianos que vean la situación de otros ecuatorianos aquí en Estados Unidos. Y historias hay millones. Por lo menos la esencia y la historia común de muchos que lo viven acá, viven actualmente. Como para que ustedes puedan escuchar sus experiencias y tomar una decisión. Yo no estoy en potestad para decirles no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. La decisión va a depender de cada uno. Pero eso sí, lo que les puedo decir es que si son ecuatorianos y son latinos no se pongan el pie. Entre propios ecuatorianos, entre propios latinos. Hay muchos que abusan de la condición en la que están, del que no tienen papeles. O que simplemente desconocen su situación. Ustedes alguna vez estuvieron en la misma situación. Me sorprende decir esto, me duele decir esto. Pero si eres ecuatoriano o si eres latino trata de ayudar a tu gente. No importa de donde sea, no importa las condiciones. Nadie sabe la historia de nadie. Lo único que estamos aquí es para ayudarnos en comunidad. Porque así vamos a salir adelante. Si no lo haces, crea en tu país. Apoya a los emprendedores. Esas son las personas que dan empleo, crean empleo. Si un amigo se puso en negocio, apóyalo. Y si tomas otra decisión completamente diferente y vienes a otro país. Siempre recuerda que nosotros siempre, en la situación en la que estemos, nacimos para cambiar el mundo. Je cálida Maria, la sociedad de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza deMaacetra. Alelo de Jude. stimulante la идет a 그대로 la actualidad de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza.